Un fuerte incendio en un patio o asoleadero donde se procesa la cáscara o bonote de Cocotero causó una fuerte movilización de elementos de protección civil de Tecpan a cargo de Francisco Lira Soto. El personal de esta dependencia apoyó a sus similares, ya que dicho incendio se originó cerca de la localidad de Hacienda de Cabañas, en el municipio de Benito Juárez. El incendio fue reportado desde las 3 de la tarde de ayer domingo. Sin embargo, los esfuerzos de los dueños y vecinos del lugar no fue suficiente y solicitaron el apoyo de protección civil de Tecpan. En el lugar, dijeron las autoridades de San Jerónimo, se procesa o jima el Cocotero para su envío como fruta y el que queda se utiliza para procesar sustrato como alimento para las reces o para la siembra. Tras cuatro horas, el incendio finalmente fue sofocado sin que se reportaran personas heridas. Informo para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.